¡Vamos! ¡Venidíme! ¡Ya está la pala! ¡No está la pala, no está la pala, no está la pala, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. ¡Vamos! ¡Tengo que desmonte, llenamos! ¡Lleva, lleva, 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 así! ¡No está la pala, no está la pala, no está bien, 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 no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!